Desde todos está bacán asustado Aquí está el Chipi Gandín, tiene el primero ¡Gol! ¡Gol del Chipi! Darío Alejandro Gandina manda a guardar al fondo el arco haciendo recordar lo que hacía en el Ode, en el rojo, en Colón y hoy lo hace en el de Caxas y el Chipi Gandín pone al de Caxas arriba, 1-0 y no fue con velocidad No, fue con esa habilidad del centro delantero Por culencia, fuerza ganó un choque y después se acomodó él mismo el espacio aquí está, por fuerza y la pelota ahí medio le choca y abre el espacio el solo y él solo le dispara al lado contrario al portero ¡Clásico centro delantero! ¡Centero! El clásico centro delantero Ahí está, se crea él mismo el espacio y luego la mete entre dos centrales Increíble, ¿no? Primero en la época de Mario Trejo Mario Alberto Trejo abierto por la derecha y por la izquierda Vinicio Bravo ¡Y GOLASCO GOLASO! ¡Gol! 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 Se abrió el espacio solo, la de niño y se le escapó un poquito también al ponejo ¡A ver, déjalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!